PASA 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 Mil veces y una más, juraste que ibas a crecer y solo una vez más creciste hasta morir Si la fiesta terminó, no te pudiste controlar, mil golpes y una más, la noche te volvió a pegar Esta noche es hora de que pienses en cambiar el tiempo, pasa pronto y todo tiene su final Pasa, 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 pásame, un paso más volvamos caminando, pero elijamos el lugar Noches de calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual Quisiera volver, Guatanás, pero lo que vuelve es esta noche y nada más Gracias